La apuesta por la innovación y la internacionalización en las empresas es un elemento clave para la recuperación económica y supone todo un revulsivo para el mercado laboral. Prueba de este éxito lo encontramos en la empresa familiar Germain de Caputini, de gran reconocimiento dentro del sector cosmético y con sede en Alcoy. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha realizado una visita a sus instalaciones para conocer de primera mano su proceso de producción basado en la I+, de Masí, con uno de los laboratorios más avanzados de Europa, una empresa líder que está presente en más de 80 países. El jefe del Consejo ha destacado que esta apuesta por la innovación y la internacionalización está permitiendo una recuperación estable del mercado laboral, como demuestran los últimos datos de ocupación del mes de junio, siendo la Comunidad Valenciana la región donde más ha bajado el paro juvenil. Empresas como la vuestra es lo que ha hecho que en el último mes, en el mes de junio, se haya reducido el paro en nuestra comunidad en más de 10.200 personas. Que nos hayamos convertido en el último año en la segunda comunidad en cuanto a la reducción del desempleo en toda España. O que también hayamos sido la segunda comunidad en cuanto a la creación de empleo también a nivel nacional. El presidente Fabra también ha destacado que estos datos se deben en gran parte a la apuesta de los emprendedores, esfuerzo que la Generalitat respalda con iniciativas como las ayudas para el fomento del empleo, que han permitido que en los últimos cinco años, cerca de 14.000 emprendedores inicien una nueva actividad empresarial.